Tras 90 minutos de tensión, gritos y fútbol, coreanos y mexicanos terminaron en paz. Coreanos radicados en Monterrey observaron desde un hotel en San Pedro, en la fábrica de autos Kia y en restaurantes de pesquería, el duelo entre México y Corea del Sur. Vestidos con camisetas de tigres y equipos coreanos o de forma casual, llegaron los coreanos a una convivencia organizada en el Hotel Hábitat de San Pedro. Los coreanos apoyaban las llegadas de su equipo hasta que llegó el gol de Carlos Vela. La fe seguía intacta en los coreanos regios, pero Chicharito sentenciaba el juego y en en el hotel se sabía. En restaurantes coreanos de pesquería, también seguían el encuentro mexicanos y asiáticos, quienes festejaron el tanto de Corea del Sur. Al final todo terminó en un aplauso general, los coreanos aceptaron la derrota y ahora que prácticamente están eliminados apoyarán a México en el Mundial. Perdimos, pero hubo muchas jugadas muy emocionantes que hizo que el público sea el que quiera. Claro, con todo apoyará a México. Ya sea en la planta de Kia, en San Pedro o en restaurantes de pesquería, coreanos y mexicanos disfrutaron del juego en el Mundial de Rusia 2018. Gracias.